El ex-madridista Gese protagoniza un nuevo escándalo con su exnovia y su bebé. En los últimos tiempos el futbolista español del Stoke City copa muchos más titulares por motivos extradeportivos que por su labor dentro del terreno de juego y esto no ha hecho sino empezar. V no es la primera vez que ocurre pero si parece la definitiva. La relación entre el futbolista español del Stoke City Gese Rodríguez y la estronista de Telecinco Aura Ruiz ha tenido muchos altibajos. Enfrentamientos públicos, rupturas y reconciliaciones marcadas, sobre todo, por la enfermedad de su hijo Nian. Ahora, ha sido el ex del Real Madrid y Las Palmas el encargado de comunicar de forma oficial su separación a través de su perfil de Twitter. Algo que no ha gustado a la que era, hasta hace nada, su pareja, y su reacción no se ha hecho esperar, no pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto, sentencia la Canaria. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas, asegura Izanja, recuerda, tú no estás cuidando de Nian. Tu fútbol es lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo. Lo cierto es que últimamente se habla más de Gese por sus escándalos extradeportivos que por su labor dentro del campo, entre otras cosas por la tormentosa relación que ha mantenido con Aura Ruiz. Ambos comenzaron hace ya años un romance explosivo sin saber que terminarían de la peor forma posible. La pareja tenía un hijo, Nian, que nacía con una enfermedad que le impedía abandonar el hospital. Sufrimiento, tensión y mucha incertidumbre pasaban factura a la pareja, que llegaba a separarse durante un tiempo. Por suerte, siempre volvían a encontrarse al poco y continuaban juntos la lucha por su hijo. Sin embargo, ahora la relación parece haber llegado a su fin. La estronista ya había explotado en una serie de directos en Instagram, asegurando que el futbolista de la Premier prefería estar con sus amigos que trasladarse hasta Canarias para estar con su hijo. Ahora, tras el comunicado, ha vuelto a exponer la misma versión de los hechos y parece que la separación va a traer cola en los próximos meses. Asimismo, el futbolista ha aprovechado también el comunicado para confirmar que el pequeño había sido sometido a la operación que tanto tiempo llevaban esperando y que todo había salido a las mil maravillas. Gracias por ver el video.